...que nos ofrecen integrantes de la Orquesta Sinfónica de Minería será el Tres Valses del Juego de Dados. Al parecer habrá una explicación acerca de esta peculiarísima obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Están ustedes viendo en este momento la computadora de la que nos habló el maestro Leon Spierer durante la entrevista, la computadora que va a generar al azar las partituras de los valses que en ese momento va a interpretar la propia orquesta. El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM publicó un folleto con algunas explicaciones y algunos datos que resultan fascinantes en torno a esta obra, de la que incluso se dice que cada vez que se escucha puede decirse que es un estreno mundial. Resulta que existen 11 elevado a la potencia 16, número posibles de partituras que se pueden generar al azar con los 176 compases que escribió Mozart. Esto quiere decir que hay 45.949 billones de posibles realizaciones de la música. Billones quiere decir millones de millones, no billones como los billones que hay en otros idiomas que son mil millones, sino millones de millones. Esto implicaría que es un número tan grande que si se interpretaran continuamente y con un orden sistemático todas las posibilidades, cada interpretación tardaría 30 segundos y se utilizarían 728 millones de años interpretando la obra de día y de noche y de manera continua. El nombre es el Rodrigo Rey, un miembro de Instituto de Investigaciones Humanas Investigadas en Sistemas de Lima, nuestra universidad. Dicimos una descripción del pueblo de Lada Rosal, para la parte creativa, que les fue repartida junto con un programa de margen. El maestro nos pidió en su pedioga que dejar un poco de la manera. El maestro Jorge Vasco, que más descansa, nos visitó el año pasado y nos mencionó que antes vine en una ocasión a este instituto para el campo de un número muy grande. Se refería desde luego a esta misma obra y a esa visita de estos dos sedentas. Fue un gusto trabajar con él y nos encargó que hiciéramos un programa a una computadora que usara los falsos, la famosa obra de Mozart, sacando una impresión de calidad suficiente para una interpretación a primera lectura. Y estuvo al tanto del desarrollo, puntualizando las mejoras que debía tener la impresión, como la alineación del pentagrama, el tamaño, etc. Y sobre todo, el que no descubiera la similidad de haber eliminado el error humano, que suele cometerse cuando se hace la selección manual de los distintos compases, como vamos a ver un poco más adelante, o al hacer las transcripciones en ese momento. De mayo de 2012, descubrimos las primeras reuniones, hasta mayo del presente año, y que hicimos una representación, un ensayo en el auditorio de Lima, se tenía ya una versión que lo había dejado casi satisfecho. Fernando Ortega, un académico en el instituto, que se lista en computación, su tesis de maestría tuvo que ver con realidad virtual, hizo el programa que verán ustedes a reserva de que por el momento ha estado generando ya dos falsos, pero sin entrar a toda la animación, pues el procedimiento sí consume bastantes minutos. Le hemos pedido que generen los primeros dos falsos en la presentación visual, y vamos a hacer una generación del tercero, de manera completa. Y ya están los dos primeros. Ya casi. ¿Cuál es el propósito del programa? En primer lugar, obtener realizaciones del juego de dados, esto es, las partículas de los lanzas generados, de acuerdo al sistema de azar especificado por Mozart. Pero tratando de mantener en esas simulaciones, el carácter de esta obra. No me imagino esta obra presentada en un concierto, sin la presencia de los dados, ni el misterio que suele asociarse a las elecciones de los compases debido al azar. Por ello, el programa tiene una representación, por lo más realista que se jugó, del procedimiento tal cual fue el espíritu de Mozart, y lo veremos con detalle, no sé si ya. ¿Ya? Vamos. Aquí, ya, es la visualización completa de la selección de los, de un paso articular. Mozart escribió 176 compases, que agrupó en 16 grupos de 11 en cada uno. Eso está en la tabla de pie en el que les fue entregado. Cada grupo corresponde a los posibles compases candidatos para ser uno de los compases de paz determinada. Y lo podríamos decir en estas palabras, de 11 posibles primeros compases, de 11 posibles segundos compases, y así hasta de 11 posibles y 16 salos compases, porque en este capítulo tienen ustedes 16, decidan en cada uno de ellos cuál pasará a formar parte del paz, pero háganlo de acuerdo a lo que salga al tirar los dos dados, y observar cuánto suman. Desde luego la suma de dos dados va de 2 a 12, y esos son 11 números. Lo fascinante es que cualquier selección produce un paz que tiene su propio encanto, y aunque parecidos, son diferentes. El maestro Rastas nos comentó sobre el espíritu humorístico y el carácter del juego de esta obra, y nos mencionó que Mozart escribió un trabajo para que cualquier persona, aún a aquellas, sin conocimiento de la música, pudieran componer un paz. Lo único que necesitaba era la realidad de tirar los dos lados. En ese tiempo no había radio de televisión, y las distracciones y entretenimientos solían hacerse en los medios privados, en las casas, en las reuniones, por mucha cultura presente. Este es un juego para grandes y para niños, obtener un paz e interpretarlo, y detectar, si es posible, las diferencias entre ellos. Esta obra tiene un componente de matemáticas, y así lo corrobora la cantidad de sitios en los que se la refiere, y las consideraciones sobre el enorme número de posibles realizaciones. Es prácticamente inagotable como generadora de falsas diferentes. Recordemos que en el siglo XVIII, la presencia de los matemáticos y de los músicos en las fontes de Europa era muy grande, y que en ese siglo se desarrolló muchísimo el estudio científico de la saga. Todos los ilustrados sabían del juego y de las matemáticas detrás de ella. En el proyecto se describe que las combinaciones diferentes son decenas de billones, y que la partitura más probable, aquella que se puede cuando todos los dados suman siete, se obtendría tirando los dados cada 30 segundos, ininterruptivamente, día y noche, en aproximadamente 44.000 datos. Y alguna determinada, de las menos probables, por ejemplo, que salieran puros doces, eso ocurriría en promedio cada centenar de billones de años. Nada más le recuerdo que el sol, se estima que durará todavía 5.000 millones de años, que es una cantidad desgraciable al lado de las obras. La obra original es para piano, pero los propases que nos proporcionó el mes de la saga son del arreglo que el ministro Fabio intento de cuerdas. Así que el producto de una realización del programa es la impresión en las partichelas que se han entregado acá en este momento. Y además, habiendo visto la presentación visual en tiempo real, para que no se pierdan los elementos originales del web. Creo que es lo que hay que ver con ustedes. Gracias. 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 Gracias.